Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios de este acá Los tipos en un bar, se toman las manos Prenden un grabador, y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un falso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar que requiere pescar Dos veces con la misma red Acabo de mirar, las luces que pasan Acabo de cruzar, la plaza, las razas y el dolor Y siento humo como un familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal Vamos a pescar Dos veces con la misma red Los rejuiciados son los que vendrán Y los que en la alta no me importan más Los carceleros de la humanidad no me atraparán Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red Los carceleros de la humanidad no me atraparán Dos veces con la misma red